Todo mi mundo cambió un día cuando estas cartas empezaron a llover al azar por todos lados. Al principio parecían inofensivas, así que un grupo de niños inventamos este nuevo juego. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no eran inofensivas después de todo. Dentro tenían increíbles poderes de otro mundo. Mi nombre es Dan. Y junto con mis amigos, Runo, Marucho, Julie, el mismo señor Hotshot, Shun y Alice, somos los peleadores de la batalla Bakugan. Bakugan, un juego, una meta, dos mundos. Estos en colisión, luchar por esa verdad, antes de ver su final. Esto es Bakugan. Bakugan, la batalla. Hoy presentamos el bueno, el malo y el Bakugan. La ciudad está vacía. Todos los ciudadanos se fueron. El aviso de la llegada de los Bakugan malvados se esparció rápidamente y todos huyeron lo más pronto posible. Solo quedan Dan y sus amigos. Y juntos los Bakugan y los peleadores haremos lo posible para contener las fuerzas de Naga. Pero me preocupa que sea una batalla que no podamos ganar. Waverne se está debilitando. Y si Naga consigue el Núcleo de Infinidad, perderemos todo. Drago, cuando llegue Naga, ya sabes lo que debes hacer. No importa qué me suceda, debes proteger el Núcleo de Infinidad. Es tu deber. Waverne. Prepárense, aquí viene. Nos encontramos de nuevo, chico. Pensé que me había deshecho de ustedes dos hace mucho tiempo. Lo siento, regresamos por la revancha. Ya veo, no saben cuándo rendirse. ¿Lista, Runo? Claro. ¡Bakugan, pelea! Tigrera y Drago. Veo que siguen siendo testarudos. Harían las cosas más fáciles si se nos unieran. ¿Cómo es que te conocen? ¿Son los mismos con quienes peleaste en Vestroia? Sí. Fue la batalla en la que Nobilion fue vencido. Y Drago intervino rápidamente. Por suerte apareció Masquerade y usó a Alpha Hydranoid para hacer retroceder a Centurion. Nunca pensé que diría esto, pero quizá no lo hubiéramos logrado si no hubiera sido por él. Una vez que Centurion estuvo fuera, Drago pudo desatar el ataque contra Druman. Pensé que eran los últimos, pero supongo que estaba equivocado. ¡Fue una trampa! ¡Nos engañaron para que pudieran regresar a pelear! ¿Quieres decir que incluso el poder combinado de Drago y Alpha Hydranoid no pudo vencer a Centurion y Druman? Eso no importa ahora. Debemos pelear otra vez. Y bien, ¿qué estamos esperando, Drago? La última vez que nos vimos en Vestroia parecías más valiente. Tigrera, cuídate. Estos dos son muy poderosos. ¡Bien! Drago, déjame a Centurion esta vez. Muy bien, entonces Druman es mío. ¡Runo, adelante! ¡Bien, lista! ¡Carta poder activada! ¡Tornado de fuego! Tendrás que hacer algo más que eso, Drago. ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Si me muevo, esta casa será destruida! ¡¿Qué hiciste?! ¡Pobre! No podrás soportar más de eso. ¡Runo! Tenemos que averiguar cómo tomar ventaja con esos dos. Debemos enfrentarlos en un lugar que nos sea familiar. Hemos peleado en toda la ciudad. ¿A dónde crees que debemos ir? Al parque. ¿Eh? ¿El parque? Sí, seguro. Es el lugar donde nos conocimos, ¿recuerdas? ¿Ah? ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Es mi turno! ¡Estás fuera! ¡Oye, no es justo! ¡Oye, de verdad eres una mala perdedora! ¡Escucha! ¡Sola, arrójala de nuevo! ¡Ya no! ¡Suficiente por hoy! ¡Oye, hasta mañana! ¡Espera, regresa aquí! ¡Aún no me rindo! ¡Quiero otra oportunidad! ¡Regresa! No hay duda que tan siempre me vence cuando peleamos en el parque. Vive cerca de ahí y conoce el lugar como la palma de su mano. Así que esa es una ventaja. Tal vez es más listo de lo que parece. ¡Eso es, Drago! ¡Lo tienes! ¡Con la izquierda! ¡La derecha! ¡Sí, así se hace! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, ya no tengo dinero! Oigan, ¿alguien puede darme una moneda? Lo siento, Julie. Yo solo tengo monedas de chocolate. Y yo solo tengo tarjeta de crédito. Pues yo ya me gasté toda mi mesada. Toma. ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Estoy buscando a Alice. ¿Alguno la ha visto por aquí? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿A dónde habrá podido ir? Solo le quito la mirada un segundo. Espero que no se haya vuelto Halji otra vez. Esto va a ser como en los viejos tiempos. ¡La carta portal lista! ¡Juego listo, Runo! Bien. ¡Carta portal abierta! ¡Transportador! ¡Genial! ¡Démonos la ventaja de estar en casa! ¿A dónde vas, dragón? ¡Por aquí! ¡Carta portal abierta! ¡Fusión de energía! Prepárate, tigrera. Dan y Runo están a punto de intentar algo. ¿Puedes oírme? ¡Runo! Sí, te escucho, Dan. Pero no puedo solo aparecerme por ahí en un instante. Toma tu tiempo, Runo. Estas espadas los mantendrán ocupados hasta que llegues aquí. ¡Colmillo veloz! ¡Eso es lo que crees! ¡Ojos superiores oscuros! ¡Vórtex no va oscuro! ¡Vórtex no va oscuro! ¡Vórtex no va oscuro! ¡No hemos visto a Alice en dos días! Después de su pelea con Ravider, desapareció. Así es, Alice. Está aquí un minuto y al siguiente desaparece. Fui a la mansión de su abuelo, pero tampoco estaba ahí. Espero que esté bien. Tal vez debamos dividirnos en grupos para ir a buscarla. Estás muy preocupado por ella, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Klaus? Bueno, te lo voy a decir. A diferencia de ti, soy un caballero. Solo quiero asegurarme de que llegó bien a casa, ¿de acuerdo? ¡Marucho! ¡Soy Kato! ¡Adelante! Ah, sí, Kato. ¿Kato? ¿Cómo es que podemos oírte pero no podemos verte? Probablemente sea un disturbio momentáneo en la transmisión. Ya pasará. ¿Qué querías decirnos, Kato? Temo que Dan y Runo están en serios problemas. No puedo explicarlo ahora, pero deben ayudarlos antes de que sea muy tarde. No hay tiempo que perder. ¡Ay! ¿Dan está en problemas? ¿Qué estamos esperando aquí? ¡La ayuda va en camino! ¡Vamos! ¿Quién está conmigo? Yo sí, pero no podemos ir todos. Alguien debería quedarse para cuidar a Weyburn. Debemos protegerla. Ella tiene el núcleo de infinidad. No te preocupes, Marucho. Shun, Kumba y Julio acaban de terminar su batalla y están justo afuera de la Torre Wardington. Los llamaré y les diré que vayan a ayudar a Dan y a Runo de inmediato. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Me preocupa, Weyburn! Shun, soy Kato. Dan y Runo están en problemas. ¿Pueden ir inmediatamente al parque a ayudarlos? Por favor, apresúrense. Están en gran peligro. ¿Qué hay de Weyburn? No te preocupes, está en buenas manos. Marucho y los demás se han asegurado que esté bien protegida. Está en lo alto de la Torre Wardington. Comprendo. Avisa a Dan y a Runo que estaré ahí en un minuto. Muchas gracias, Shun. No sabes lo mucho que aprecio esto. ¡Hora de jugada! ¡Abuelo! ¡Oye, abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo, despierta! ¿Alice? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? No lo sé. Me volteé por un segundo y desapareciste. No lo recuerdo. No recuerdo nada. Realmente parece confundido. Debió ser dominado por Hal G de la manera en que Masquerade se apoderó de mí. Estarás bien, abuelo. Ya lo verás. Si traemos a Weyburn para exponerte a la energía positiva del Núcleo de Infinidad, seguro mejorarás. Muy bien, vamos a la torre Warrington. Tengo algo que decirte, Joe. Es muy importante. ¿Qué sucede, Weyburn? Mi especie de Bakugan es muy rara. Solo tenemos una corta vida de ti. Sí, eso ya lo sé. Y Naga también lo sabe. Es por eso que te necesita. Quiere el Núcleo de Infinidad. Sí, quiere sus poderes solo para él. Pero no me queda mucho tiempo. Cada día que pasa me siento más débil. Y sé que Naga se aproxima. No hables así. ¿Por qué no utilizas la energía positiva del Núcleo de Infinidad para fortalecerte? Hazlo ahora y te sentirás mejor, Weyburn. No puedo hacer eso. La energía positiva da luz a lo que la rodea. Sería un desperdicio usarla en mí. No, Joe. No puedo hacer eso. Pero, Weyburn, tienes que cuidarte de ti misma. Alice. Así que decidiste regresar. ¿Eh? ¿Doctor Michael? ¡Ahora ve, Drago! ¡Poder de Dragón! No tan rápido. ¡Reflego Pairos! ¡Migrera! ¡Cuidado! ¡Escudo infernal! ¡Oh, no! Parece que son más poderosos que antes. ¿Cómo puede ser eso? Vórtex de fuego oscuro. ¡Poder máximo! ¿Necesitan refuerzos? Un poco. Gracias. Vamos, chicos. Estamos dentro. Así se siente estar en el círculo de ganadores. ¡Ríndanse! ¡Ríndanse! Los superamos en número. ¡No podrán ganar! ¡Ja! Yo diría que esta pelea ya es nuestra. Pelear entre nosotros, los Bakugan, ahora es inútil. ¡Despierten del hechizo de Naga y regresen a Vestroya, a donde pertenecen! ¡No recibimos tus órdenes, Drago! ¡Sean realistas! ¡Esos Bakugan los triturarán si pelean contra ellos! Creo que olvidas algo, mi joven amigo. ¿Qué dices? Podría ser otra trampa. Estoy muy preocupada por mi abuelo. Puede volverse Hal G en cualquier momento. Por favor, ayúdalo. Estoy segura que la energía positiva del Núcleo de Infinidad podrá ayudarlo. Es la única oportunidad que tiene. ¡Espera! ¡Algo está mal! ¿Qué sucede, Weyburn? Siento que el Núcleo de Infinidad dentro de mí está siendo jalado por el Núcleo Silente. Y eso significa que mi hermano Naga está cerca. ¿Naga? ¡Abuelo! ¡Oh, no! ¡Se está transformando en Hal G! Por favor, Weyburn, necesita tu ayuda. ¡No! ¡Naga está muy cerca! ¡Esperen! ¿No se supone que debían estar protegiendo el Núcleo de Infinidad en la Torre Wardington? Lo siento, creo que ese era su trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Oigan, Kato dijo que... ¡Oh! Kato, adelante, ¿me oyes? Aquí estoy, señor. ¿Cuál es el problema, Momarucho? No estoy seguro. Dime, ¿me contactaste esta tarde, Kato? No, señor. He estado en el baño todo el día. ¡Oh, no! ¡Weyburn! Abuelo, espera. No dejes que Hal G se apodere de ti. El doctor Michael no está en este momento. Por favor, deje un mensaje. Querida, me ayudaste más de lo que puedes imaginarte. ¡Ah! ¡Sí! Todo nos llevó a este momento. ¡Naga! ¡Takugan! ¡Pelea! ¡No! ¿Qué es eso? Algo sucede en la torre. ¡Ay, rayos! ¿Es quien creo que es? ¡Naga! ¡Weyburn, lo siento! ¡Mira, Drago! ¡Lo veo! ¡Me alegro de verte otra vez, Weyburn! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Naga! Es él. Estamos listos. Debí saber que intentarías algo así, Naga. Las cosas no pudieron salir mejor. Alice, trajiste al maestro Naga sin siquiera saberlo. Y todo el tiempo pensaste que era tu amable abuelo. ¡Me engañaste! ¿Y qué? Una vez que el maestro Naga fusione el núcleo silente con el núcleo de infinidad, me de más importará. ¡Se volverá Bakugan máximo! Todos se inclinarán ante él o sentirán su ira. ¡Dame el núcleo de infinidad, Weyburn! ¡Nunca! ¡Llegamos tarde! Drago, ¿recuerdas que no había manera de que ganáramos esta batalla? Parece que estabas mal. Nuestra misión nunca fue vencerlos. Solo estábamos jugando con ustedes. El tiempo es suficiente para que el maestro Naga se acercara al núcleo de infinidad. ¡Y creo que lo logramos! ¡No permitiré que eso ocurra! ¡Porte y flujo de energía! ¡Nadie deje este campo de batalla hasta que el maestro Naga obtenga lo que quiere! ¡Enfréntalo, Drago! ¡Perdice! El universo cambiará y los Bakugan como tú no serán más que recuerdos rejales. ¡No hagas esto más difícil de lo que eres! ¡Dame el núcleo de infinidad, Weyburn! ¡Dije que no! ¡Siempre fui el más fuerte! ¡Merezco este poder! ¡Dámelo o tendré que arrebatártelo! ¡No tan rápido, Naga! ¡Espada turbenchino de luz! ¡Shun! ¿Qué estás haciendo aquí? Intuí que estabas imitando a Kato. Sí, buen intento. Pero me di cuenta que iba a ser engañado como los demás. Y no estaba dispuesto a dejarte ir. ¿Cómo lo supiste? ¡Kato tiene buenos modales y llama a Marucho como amo Marucho! ¡Ahí es donde te equivocaste! ¡Ah! ¡Pequeño mocoso! ¡Dame el núcleo de infinidad! ¡Weyburn! ¡Déjame pelear con él! ¡Ahora estás muy débil! ¡Gracias, Skyrise! ¡Puedo usar lo que me queda! ¡Naga! ¡No eres bienvenido en este mundo! ¡Ahora, largo! ¡No sabes que si te pones en mi camino tendré que destruirte! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Tormenta de meteoritos! ¡Escudos a Ikurius! ¡Oh, no! ¡Lo tiene! ¡No! ¡Espera, Shun! ¡Fallamos! No lo entiendo. Tu tormenta no tuvo ningún efecto en él, Skyrise. ¡Naga es muy poderoso! ¿Ahora qué? Está mal. ¡Perderemos! Si nadie puede impedir que Naga tenga a Weyburn y todo habrá acabado. Yo causé todo esto, así que soy la única que puede ponerle fin. ¡Oye! ¡No, abuelo! ¡No lo hagas! ¡Aless! ¡Quédate quieto! ¡Haremos un trato, chico! ¡Tú por el núcleo de infinidad! ¡Vuelven! ¿Qué dices? ¿Tenemos un trato o no? ¡Yo! ¡Déjalo ir, Halji! ¡Disturbio Tarkon! Ya no hay nada que se interponga. ¿Por qué no te facilitas las cosas y me das lo que quiero? Eres mi hermano, Naga, pero pelearé contigo hasta el final si debo hacerlo. ¡Ja! 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 ¡Hola, Chan! ¡Llegas a tiempo! No quería perderme la diversión. ¡Bapugán! ¡Pelea! ¡Ja! ¡Portrait! ¡Muestra lo que tienes! ¡Carta poder activada! ¡Gran derechazo! ¡Déjenmelos a mí! ¡Bromeas! ¡Poder activado! ¡Fusión cegadora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es todo? ¿O los humanos siempre dejan que los Bakugán peleen por ustedes? ¡Ah! ¡Demonios! Waverne está en problemas y estamos atorados aquí. Si perdemos ante Naga, todo habrá terminado. ¡Perderemos todo! En el siguiente episodio de Bakugán, la batalla, Naga está muy cerca de robar el núcleo de infinidad y convertirse en el ser más poderoso del universo. Por suerte, los peleadores están cerca para intentar detenerlo. Será una batalla difícil. Naga tiene su propio ejército que lo ayudará a completar su malvado plan. Es un enfrentamiento clásico entre el bien y el mal. El destino de Destroya y el planeta Tierra están en la cuerda floja, así que es tiempo de que elijas tu bando. No te pierdas el siguiente episodio de Bakugán, la batalla. ¡Suscríbete al canal!